La elección de Najib Mikati como nuevo primer ministro puede dar una imagen de cierta estabilidad, muy necesaria, de cara a Conferencia Internacional de Donantes para Líbano, que se celebrará el día 4, coincidiendo con el aniversario de la explosión del puerto de Beirut. Sin embargo, que Mikati pueda formar gobierno se presenta como una tarea difícil. Su antecesor, Saad Hariri, después de nueve meses de intentarlo, dimitió la semana pasada. Mikati representa a la vieja guardia, a esa élite política que los manifestantes de las protestas de 2019 quería derrocar. Ha sido dos veces primer ministro y tiene una larga lista de casos de corrupción por los que nunca ha sido procesado. El Líbano lleva prácticamente un año sin gobierno y ha recibido una gran presión por parte de Francia. La iniciativa del presidente Emmanuel Macron es la formación de un gobierno que dé garantías y que ponga en marcha las reformas políticas y económicas tan necesarias para rescatar al país del colapso total. El Líbano se encuentra en una espiral de crisis económica, política, sin gasolina, prácticamente con la moneda en caída libre. Llábano se encuentra en un programa presidencial. El Líbano se encuentra en una espiral de crisis económica, política, sin gasolina, Gracias.